La verdad es que hay que desconfiar mucho de los medios convencionales, porque efectivamente se han alineado con ese pensamiento único, que como dice Ramonet, es como una doctrina viscosa, que lo penetra todo, e incluso aquellos que no estamos de acuerdo, nos encontramos muchas veces reaccionando o pensando en esa misma línea, porque se ha introducido ya desde hace mucho tiempo, y por tanto ya en las escuelas, en las universidades, es decir, que impregna un poco todo, y también es lo mismo que dice Chomsky. Entonces, claro, es difícil resistir a todo eso, entonces hay que saberlo, lo importante es que el ciudadano esté alerta, sepa que esto está ocurriendo, sepa que realmente no se cuenta todo lo que hay que contar, o sea, que hay muchos silencios, hay muchísimos estereotipos, y que realmente hay que hacerse una, digamos, dieta de medios, igual que hemos aprendido lo que podemos comer y lo que no, y miramos los ingredientes del yogur y sabemos que las patatas fritas están reguladas, bueno, pues tenemos que hacer lo mismo con los medios, es decir, la información que recibimos, porque tenemos que pensar que siempre detrás de un mensaje, pues hay alguien que lo envía, hay que preguntarse quién es ese alguien, por qué nos lo envía, para qué nos lo envía, por qué en ese momento, es decir, que hay un trabajo, o sea, que ser un lector responsable significa querer ser un ciudadano responsable, y por tanto, pues hay que hacer ese esfuerzo, y eso hay que enseñarlo desde pequeño, es decir, hay que enseñarlo en las escuelas, y hay que promover el que los niños se den cuenta de que tienen que tener espíritu crítico, que no se puede uno tragar todo lo que recibe. Si nosotros solo comemos porquería, tendremos un cuerpo físico enfermo, y si solo comemos porquería informativa, pues solo tendremos un cuerpo social enfermo también. Como que desde el albor de los tiempos, el no dejar saber es una forma de dominar, o sea, en fin, todo eso está ahí, o sea, no es algo nuevo, lo que pasa es que, digamos, que se han sofisticado los sistemas para aplicarlo, antes, digamos, los controles eran ideológicos normalmente, y más zafios, o sea, era una represión por la represión, luego se ha visto que es mucho más eficaz, o sea, y desde luego, pues bueno, en este momento, claro, más de recibo, bueno, pues hacer el mismo tipo de influencia, ya el dominio es más económico que político, y, por tanto, convertir la economía en cuerpo doctrinal, los mercados en brazo armado de ese cuerpo doctrinal, y dominar las sociedades y el mundo, pues ya no con balas y armas, sino con otro tipo de armas, ¿no? Pero conducir, digamos, a la masa y a la gente al mismo lugar, es decir, a servir a unos pocos, no al servicio del bienestar de la mayoría y del bien común, e igual que se puede usar para el conocimiento, es decir, Internet y la tecnología, se puede usar para el desconocimiento, y hay grandes fuerzas, es decir, poderes, que están muy interesados en producir y provocar desconocimiento, o sea, porque justo lo que no se quiere es una sociedad de ciudadanos que piensen, lo que se quiere es una sociedad de ciudadanos que consuman, y, por tanto, los objetivos son distintos, entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado, entonces, ojalá pudiera dar, pues en fin, una fórmula mágica, y creo que la fórmula simplemente está en el reflexionar, o sea, el no dejarse arrastrar por lo inmediato y siempre hacerse muchas preguntas, porque me da la impresión de que estamos viviendo en una sociedad que no se hace preguntas, entonces, es decir, hay que hacerse muchas preguntas, y darse cuenta de que las riendas de nuestras vidas tenemos que llevarlas nosotros, y si no nos hacemos preguntas, pues alguien va a pensar y va a decidir por nosotros, digamos que la tecnología nos permite participar activamente, y eso es muy bueno, y tener acceso a una información y a un conocimiento como jamás en la historia de la humanidad se ha tenido, pero la tecnología es una herramienta, y como herramienta se puede usar bien o se puede usar mal, entonces, con un cincel puedes hacer el David de Miguel Ángel o una estatua de Stalin, o puedes hacer una porquería, o sea, que no haya quien la mire, entonces hay que saber muy bien cómo manejar esa herramienta, o sea, para no morir por el mal uso de la propia herramienta, entonces tenemos que ser activos, pero tenemos que ser activos con conocimiento, es decir, tenemos que saber y conocer los hechos tal como son, y tratar de aproximarnos lo más posible a la verdad, la verdad ya sabemos que nunca es absoluta, y que es muy difícil, pero por lo menos de una forma honesta, transparente, plural, con respeto del que piensa diferente, etc. Y es decir, si nosotros podemos basar nuestras opiniones en hechos contrastados, y por tanto que nos llegan con una garantía de calidad, es probable que tomemos una decisión adecuada, si nos basamos en unos hechos que estén tergiversados, desviados, contados a la mitad, etc., etc., pues es muy probable que tomemos una decisión en base con una opinión que sea equivocada, así que ese juego de la interactividad es muy delicado, y por tanto, no sé, es como la medicina, cuando se habla del periodismo ciudadano, pues no hablamos de la medicina ciudadana, es decir, cuando nosotros queremos saber qué enfermedad tenemos, qué nos pasa, y si nos tienen que operar, pues no nos vamos a Internet, nos vamos a Internet para orientarnos un poco, pero cuando ya tenemos que saber, pues nos vamos a un médico, y cuanto mayor y con más experiencia y mayor conocimiento, mejor. Bueno, pues con la información es lo mismo, hay que buscar calidad. La verdad que yo con los medios públicos en España estoy en una mezcla de tristeza enorme con lo que ocurre con ellos, y de rabia y de impotencia, porque cómo puede ser que se avancen dos pasos o tres y se vayan después otros dos para atrás, que este es el gran mal, creo, de España, sinceramente, que son los retrocesos, que no llegamos casi nunca a consolidar realmente, no vamos avanzando a trancas y barrancas, pero nos cuesta consolidar los avances. Entonces, yo soy muy pesimista, porque creo que realmente hemos establecido algo muy perverso y muy dañino, que es el sectarismo, y eso es muy peligroso, y eso es algo que, si es cierto, como decíamos hace un rato, que el periodismo está mal y está sufriendo amenazas directas a la calidad para hacerle perder credibilidad y, por tanto, influencia y, por tanto, que no pueda ejercer su papel de control de los poderes, y eso está claramente diseñado, es cierto que eso es en todas partes, pero en España hay una característica particular que es, además, el sectarismo, es decir, el que tiene que estar en un lado o en otro y en el que se divide a la sociedad en dos partes. Efectivamente, en este momento, los medios convencionales están ya tan, digamos, en una relación promiscua con el poder político, con el poder económico, etc., que ya no están cumpliendo, es decir, su objetivo es, básicamente, hacer negocios, o sea, no hacer calidad y excelencia informativa, y, por tanto, ya su objetivo no es servir a la sociedad, sino que, más bien, se sirven de la sociedad, ¿no? Por tanto, yo ahí ya soy muy pesimista, entonces, creo que, efectivamente, la tecnología es una buena fórmula y una buena herramienta, otra vez, o sea, un buen instrumento para conseguir volver a poner una información de calidad, pero sabiendo que tenemos un riesgo enorme de que no sea así.